Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado por estudiantes del Seminario Mayor San Juan Pablo II para iluminar las realidades culturales y religiosas que se encuentran inmersas en la sociedad, como esos agüeros o supersticiones que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Con Don Gildardo, nuestro personaje que atraerá alegría a sus hogares con el Evangelio. Pues él dijo, ellos dijeron, ¿pero quién tiene la verdad? Cada lunes a las 11 de la mañana, él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Por la Voz de la Esperanza punto FM Bueno, bienvenidos a nuestro programa Él Dijo, Ellos Dijeron, ¿pero quién dijo? Es un programa de acá del Seminario Mayor Juan Pablo II que se transmite directamente de la emisora online La Voz de la Esperanza. El día de hoy estamos aquí reunidos en esta hermosa mañana de lunes para compartir el amor que trae Jesucristo para cada uno de ustedes, de nuestros oyentes. Pero bueno, el día de hoy estoy con un compañero nuevo, él es de la etapa configurativa, para los que no sepan qué es la etapa configurativa, la etapa teológica de acá del Seminario Mayor, que nos viene a acompañar, se une a este proyecto, se une a esto que lo hacemos con amor para todos ustedes. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo le va, mi hermano? Estoy muy bien, gracias a Dios, hermano. Muy alegre de compartir con cada uno de ustedes este gran programa. Bueno, Andrés, me alegro mucho. Y bueno, estoy acá con mi compañero Nicolás. Nico, ¿cómo vamos, mi hermano? Supremamente bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Y bueno, no puede faltar en nuestro programa nuestro querido Don Gildardo. Don Gildardo, ¿qué más? ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, Don Gildardo. Llegó con una energía impresionante. Ay, pero venga, venga, es que acá está como oscuro hoy. Es que estos días están como muy lluviosos. Buenos días, bueno, es que estoy como confundido el día de hoy. Sí. Como decía una película, buenos días, buenas tardes y por si algo, buenas noches. Y claro que sí. Es que no estoy como desubicado. Es que estos días están como raros, hermano. Raros. Bendito Dios. Pero bueno, estamos aquí para transmitirles todo el amor que nosotros le podemos brindar a cada uno de ustedes y la enseñanza de la iglesia. Pero antes de empezar este nuestro programa, vamos a empezar con una oración. Le pido al compañero Nicolás de que nos ayude, por favor. Claro que sí. Vamos entonces a estar en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección en el progresar y perfección en el acabar. Amén. Estás escuchando El Hijo, Ellos Dijeron, ¿Quién Dijo? en lavozdelaesperanza.fm Bueno, muchas gracias Nico. Bueno, empecemos con este programa y yo quiero preguntarle algo a Don Gildardo. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué le pregunto la historia? Porque él nos ha ido acompañando, nos ha ido mostrando ese caminar y todas esas preguntas que él nos hace para nosotros también crecer y así mismo poder responder. ¿Y por qué le pregunto la historia? Porque la historia de una persona es muy importante, porque a veces hay sufrimientos, dolores, cosas que uno dice, venga, esta persona porque es así. Juzgamos dándole ese último fin a esa persona sin nosotros conocerla. Y el día de hoy quiero que Don Gildardo nos cuente un poco la historia y adicional a eso, pues contar un poco esos nombres antiguos, esos nombres que antiguamente se utilizaban, se escuchaban y pues ahorita también hay unos nombres muy peculiares, pero bueno, quiero empezar con la historia de Don Gildardo. Una breve y, bueno, pequeñita, por favor, Don Gildardo, para que, pues, porfa, la audiencia acá siempre quede con ese más, más, más. ¿Qué vendrá en la otra? ¿Qué nos irá a contar en lo otro? Entonces, bueno, Don Gildardo, le doy la palabra a mi hermano. Usted hoy, como siempre, es nuestro tema principal acá. Ah, qué bendición, muchas gracias. Ah, gracias, Alejandro, de verdad. Oiga, este muchacho bonachón que tenemos acá sentado, bienvenido. Ah, qué bendición contar con nuevas personas aquí en el programa. Muchísimas gracias, Don Gildardo. Yo también estoy alegre de compartir por fin con usted, por fin poder conocerlo. Ah, muchas gracias, que acá lo reciben uno muy bien. Yo le había contado mucho a Andrés de usted, Don Gildardo, ¿cierto, Andrés? Yo le había comentado que eso es un personaje. Sí, claro, ya me había contado usted que era una persona sumamente peculiar. Un joven muy lamebotas usted. Bueno, pues claro que sí, Alejandro. Yo le voy a contar un poco de mi historia, ¿cierto? Es una historia, pues, como cualquier otra, como cualquier otra. Pues vea, le cuento que vengo porque he estado mirando mi pasado hora último y yo siento que yo he cambiado como mucho, por gracia de Dios, ¿cierto? Antes yo era como muy malo y, pues, yo quiero contarles un poquito de quién soy yo, ¿cierto? Pues yo nací por allá en Finlandia en el año de 1900, pues, ¿ustedes qué les importa, cierto? Por allá el 8 de junio en una casita de Esterilla, muy humilde, por cierto. Un día a estos lo invito. Mi amasita me puso disquehildardo, disque, pues, yo no sé, disque había nacido en el día del santo gildardo. Yo es que nunca he podido entender como eso, ¿cierto? Imagínate, Alejandro y Andrés, que mi amas se llamaba disquebrígida. Que porque nació el 23 de julio. Y usted no sabe por qué, no, mi hermano. Sí, porque sería la santa brígida y que yo no sé qué. Y peor aún, mi papá se llamaba Pancracio porque nació el 23 de mayo, ¿ah? No, no, no. Esos salían con unos nombres muy feos. Bueno, pues, por lo menos los nombres eran feos, pero tenían significados bonitos. No como ahora, que, pues, hay nombres muy peculiares como algunos que he escuchado por ahí. Es que Goku Alexander. ¿Goku Alexander? ¿Cómo es eso así? No. Ave María Purísima. Nombres muy peculiares, pero bueno, ellos ni siquiera saben por qué le están poniendo ese nombre. Oye, ¿y eso de Goku dónde lo trajeron, ah? Pues, hermano, esos son unos muñequitos que salen... Coscú, Coscú. Ay, Dios mío. Pero, don Gildardo, usted dijo algo muy importante y fueron los nombres, los nombres de sus padres. Y eso, o sea, antiguamente se ponían los nombres no porque sí, sino porque había un tema un poco más, un poco más de historia, de amor por la iglesia y por esos grandes santos que dieron la vida y un testimonio impresionante para cada uno de nosotros. Por eso, don Gildardo, usted, o sea, usted me dio un tema fantástico y como lo dije al principio, de hablar esos nombres. Ah, es que yo siempre traigo temas muy buenos acá. Ya no lo hagan. Como me dice usted, hermano, ya, 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 ya. Bueno, pero antes, don Gildardo, yo quiero, pues, como lo hacemos en este programa, citar un poco, pues, a la doctrina y al catecismo de la iglesia. Hay un numeral para que apunte, apunte ahí, me da el favor. A mí no me ponga apuntar. No, apunte, apunte. Bueno, será apuntar entonces. Bueno, bueno. El catecismo en el numeral 2158. ¿2158? Se va para el examen de fin de año, ojo con eso. Eh, María, ¿qué hay examen? Bueno, bueno, se me calma. Madre, María. Bueno, dice lo siguiente, cito. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Y luego Jesús nos dice, ojo con esto, don Gildardo, porque es Jesúsito, es Chuchito, el que usted dice es Chuchito. Ay, María purísima. Sí. Y luego Jesús nos dice, y a sus ovejas llama por nombre. Bueno, y algo muy peculiar que es del Antiguo Testamento y lo traigo ahorita a acotación, es algo de los judíos. Los judíos antiguamente cuando Moisés hablaba con Yahvé, pues Moisés fue al monte, al monte Sinaí, y le preguntó a Dios cómo se llama, cómo se llama. Y a ver, a ver Andrés, ¿qué le dijo? Sé que es mejor dicho acá el duro en teología. Pues le dijo que se llamaba Yahvé. Yahvé, ¿cierto? ¿Qué significa Nicolás? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y por qué le dice eso? Y eso tiene un principio. Los judíos decían que, si yo le doy el nombre, digamos yo me presento entre Andrés y le digo, hola Andrés, mi nombre es Alejandro. Andrés es como mi dueño en ese momento. Andrés es como en este momento el que dice, no Alejandro, prácticamente yo ya soy su dueño, su patrón. Entonces Moisés llegó y le dijo a Dios, ¿cómo es su nombre? ¿Y Dios qué le dijo? Yo soy el que soy. No le dio nombre, porque Dios no puede ser partícipe de nadie. Pero los seres humanos sí tenemos nombre. ¿Y por qué? No es por nada, pues porque, porque, ay no, yo le quiero poner Goku a Alexander, ¿no? Eso es algo que hoy el mundo pues lo trae y no tiene un sentido, pero antiguamente digamos Santa Brígida. Una santa, hermano, una santísima de su época. Hay hasta una devoción y toda que dice que Santa Brígida te cumplirá un deseo de tu corazón, pero con total pureza. No un deseo de esos de materiales, como se le gusta tanto la plata, hermano, no. ¿Cuál plata si yo mantengo jornaleando y me pagan bien poquito? Ay, Virgen Santísima. También, escarado. No, 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 es por algo. Y por eso Juan Pablo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos dice, El santo cuyo nombre recibimos en el bautizo debe ayudar a cada uno a formar toda la vida humana a medida de lo que ha sido hecho por obrar de Cristo, por medio de su muerte y su resurrección. Oiga eso. Alma bendita, alma bendita. Oiga eso, qué importancia, qué importancia, hermano. Oiga, mijo, pues yo siempre he visto como que antes había como mucha importancia por los nombres, ¿cierto? Pero ahorita como que no hay importancia de nada. Yo sí quiero preguntarle a ustedes, teólogos, teólogos, ¿qué son? Yo no sé, ustedes me han dicho que son, es que teólogos. Dicen que, porque a mí sí me interesa, ¿por qué es tan importante esa cosíaca de los nombres, ah? Bueno, hasta el nombre teólogo tiene su significado. Tiene una raíz griega. Primero está teo, que significa Dios. Finalmente está logos, que significa palabra o estudio. En este caso entonces la teología sería el estudio de Dios o el estudio de las obras de Dios. También es importante con la pregunta que hace don Gildardo. Lo importante es reconocer dos citas bíblicas que son sumamente importantes para reconocer por qué son importantes nuestros nombres. En este caso, ¿por qué es tan importante el nombre de Jesús? Dice en Mateo 1.21 Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Además de esto, pues dice en el Evangelio también de Lucas, en Lucas 1.31 Darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros elija un nombre muy importante para nosotros, a nuestros hijos. Es muy importante el nombre que vamos a elegir porque no es un nombre únicamente para la sociedad, sino también para la iglesia. Además de esto no solo se explica en las Sagradas Escrituras de don Gildardo, sino que también se habla en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cito el numeral 21.56 que dice... El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Es importante reconocer lo que se nos ha hablado a través del tiempo. Que pues es sumamente importante que cada uno de los nombres tenga no solo un carácter social, sino un carácter sagrado. Bueno, yo pues les voy a comentar pues una cuestión muy propia, ¿cierto? Muy personal. Yo tengo... Bueno, les voy a comentar cómo está conformada mi familia. Oiga, yo nunca les he contado. Como nunca me preguntan acá. Ojo, Gildardo, que un día yo le pregunté por su nieta. Bueno, me acuerdo de eso, sí. Ay, criatura de Dios, criatura de Dios. Bella criatura. Bueno, les comento pues, imagínense. Yo estoy casado, yo estoy casado con Carmenza. Carmenza tiene 54 años. Bella criatura de Dios. Bueno, y pues estoy conformado pues por tres hijos, ¿cierto? Dos hombres y una muchacha, una muchacha lo más de bella. Bueno, mi hijo se llama Brian. El otro hijo que tengo, el de la mitad. ¿El de la mitad? Andrés. ¿Andrés? Ay, igual que igual. Ay, no le puedo creer. Bueno, y pues la mujercita que... Ay, alma bendita. Talía, Talía. Como la cantante. Claro, ay, es que le encantaba a mi esposa Carmenza, ¿cierto? Y pues Talía tuvo una niña. Tuvo una niña. Ah, y yo, ay, yo tengo la ilusión de que me le ponga Brigis Alessandra. Pero, pero pues, alguna santa Brigis debe de haber, ¿cierto? Claro, Alejandro. Ay, hermano, pues yo no sé. Brigis Alessandra. Claro. Bueno, y Alessandra por Alessandro Magnos. Pues por Alejandro Magnos será, hermano. Aunque bueno, en latín sería Alessandrus. Ay, este ya me salió bilingüe, mira. Ah, trilingüe, hable ya este muchacho. No, no, no. Bueno, yo, yo pues, no sé si... Yo vine también a asesorarme con ustedes. Ah, porque yo sí tengo como ganas. A mí ese nombre me suena muy bonito. Muy, muy new yorkino. Oiga, pero, don Gildardo, o sea, por más new yorkino, como usted dice acá, eso nos lo pone, pues, muy elevado. Ay, papá, ja. Es mejor escoger un nombre que tenga un sentido, un sentido propio y también un sentido que le ayude a esa niña a cultivar, pues... A mí no me venga que cambiaron la lengua por una alpargata. Venga, no. Venga. Como dice un compañero mío, te voy a sacar de esa mentira y te voy a llevar a la verdad. Ah, mira, ya se la dio de brujo aquí. Jamás. Usted sabe que siempre le hablamos con el magisterio y con la Biblia y catecismo, hermano. Encantador de culebras. Jamás, hermano, jamás. Ojo, don Gildardo, que acá usted vino para formarse. Pero bueno, le voy a explicar algo, ya. Pues, del catecismo explica y resume estas enseñanzas sobre el nombre que llevamos los cristianos. Dice lo siguiente. Especialmente al afirmar que el nombre de Dios nos santifica y le da un nuevo nombre en un carácter sagrado. Ojo con eso, un carácter sagrado. O sea que si usted le va a poner Bridges a Alexandra es porque también le va a caracterizar y le va a dar algo sagrado a la niña. Ella la va a ser la primera Santa Brillas. Ay, Virgen Santísima, eso esperamos. Es muy importante, don Gildardo, que tenga en cuenta los nombres que le va a poner a cada uno de sus familiares. Porque, citando también al Código del Derecho Canónico, en el 855 indica, procuren los padres y los padrinos, y el párroco también, que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Por eso es sumamente importante que elija un nombre que sea cristiano. Pues, sinceramente, yo no creo que Bridges sea un nombre que haya tenido alguna santa. Oiga, es que les voy a comentar. Bridges a Alexandra, porque así la hemos llamado desde el vientre materno. Ay, Virgen Santísima. Nació, nació el 11, nació el 11 de agosto. Y yo estuve mirando por ahí el 11 de agosto que santo se celebraba. Y adivine quién. ¿Quién? Disque Clara. Clara de Asís. Clara, Clara de Asís. Pero, ¿para qué le va a poner Disque Clara? Ay, no. Doña Clara, doña Clara, ¿a quién aclara, mijo? Vea, le voy a decir algo muy importante. Y se lo voy a decir con la cita bíblica, vea. Si quiere, anote ahí, anote, anote, don Gildardo. Anote, anote. Cómprame en un cuaderno y un lapicero, hermano. Ya se lo va a pasar. Ya mismo se lo va a pasar. Acá el compañero del máster ya se lo va a conseguir. Bueno, ya se lo pasó. ¿Quién es el máster? Mauricio. Salud, Mauricio. Bueno, por ahí, hola. ¡Hola, Mauricio! Es que está por allá atrás de una pantalla. Está por ahí. No, pero le escuchaste y le, mejor dicho, tiene la fe de que usted va a salir, mejor dicho, acá de evangelizar. Voy a evangelizar sobre el nombre. Vea, don Gildardo. Hay algo tan bonito y lo dice el profeta Isaías en Isaías 43.1 y el evangelio de Juan 10.3 que nos recuerda que Dios llama a cada uno por su nombre. Es decir, conoce nuestro carácter personal, nuestra manera de ser. Nos ama como creación suya de amor y nos elige para dar frutos de santidad. Imagínese, solo le hago una pregunta, don Gildardo. Imagínese Dios. O sea, pues imagínenselo ahí de una manera, pues como usted quiera, pero Dios. 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 Y, llamando a Bridging Alexandra, venga acá al juicio personal. Ah, no, me parece algo muy, muy terrible. Pudiéndola llamar Clara. Clara de Asís, una mujer de virtud, una mujer de historia, una mujer que estuvo con San Francisco de Asís, que adicional a eso, hermano, es una santa de la iglesia y una mujer digna de imitar. Sí, a mi abuelita, ay, mi abuelita encarnación, alma bendita, ¿por qué se burla de la abuelita? Venga, usted, ¿dónde sacan esos nombres, Dios mío? Porque nació el día, nació el 24 de diciembre, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la tía Anunciación, la Anunciación de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ve que todo, ve, hermano, usted ya está llegando a la verdad, ya está diciendo lo que es, o sea, unos nombres que tienen sentido, porque Bridging y Alexandra, bendito Dios. No, pero ¿cómo le va a poner a la niña encarnación? ¿Quiere que le hagan bullying? No, pero... Venga, encarnación. Póngale un nombre bonito. No, no, no. O bueno, un nombre que usted le pueda decir a su hija por qué, por qué, o a la nieta, en este caso a su nieta, ¿por qué le puso ese nombre? Es donde su nieta llega y le dice, abuelito, abuelito, ¿por qué me pusiste, o por qué mis papás me pusieron ese nombre? No, mi hija, ¿por qué? Pues me gustó. Porque la brillis, la brillis allá de los New York, o sea, imagínese, ella, ella toda bilingüe por allá hablando English, inglés, imagínese, brillis. No, pues, no, pues, o sea, espero que la niña llegue a los exteriores y triunfe porque va a ser con la ayuda de Dios y con la gracia que nos da. Oiga, oiga, espera un momentico, ay, que usted habla mucho. A ver, yo quiero saber por qué, por qué no he recomendado entonces ponerle brillis. Yo, yo quiero ponerle, pero entonces convénzame, pues. Bueno, primero que todo, cuando usted hablaba ahora del nombre que le iba a poner a alguno de sus familiares, que usted dijo que posiblemente con ese nombre se le iban a burlar, pues eso es totalmente cierto, don Gildardo. Es muy importante hacer una buena elección del nombre. En primera instancia, pues es importante no ir a perjudicar a la persona a medida que vaya creciendo porque incluso puede llegar a tal punto que esa niña o ese niño puede incluso llegar a sufrir de bullying. Imagínese el principio que, que usted nos decía, que los otros decíamos, Goku, Alejandro, yo no me acuerdo el nombre que han dicho, Dios mío, el niño en el colegio diciéndole Goku y todos los niños buslándose de él. Yo quiero, yo quiero ponerle, si tengo un nietecito, ay, para que sea futbolista, James Cristiano Pambele, ah, imagínese, y, 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 claro, y para que sea también ciclista Nairo, que ponemos, Carlos. O sea, un revuelto, hijo, pues ahí de nombre solo le falta, mejor dicho, que le ponga acá. La semana pasada me explicaron que, que bautizaban, dice que usted imagina, yo te bautizo, Cristian James, Alessandro, Pampele, ah, Nairo Quintana, ah, bautiza, ay, no, qué bien. Bueno, ¿y cómo lo van a llamar a él cuando vaya en la calle? Pues algo, el, el que mejor les guste, cierto, aunque yo escogería el Pelé, cierto, porque fue a mi Pelé, yo voy a jugar a Pelé, ah, qué bien, dice, ustedes vieron, bueno, es que ustedes están muy culicagados, yo voy a jugar a Pelé, bello, bello. Hasta este punto no es tan importante hablar de la sociedad, sino más bien de la iglesia, sino más bien de lo nuestro, de lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día en cada eucaristía, y es importante que reconozcamos ahora lo que dice no solo la Biblia, no solo el catecismo de la iglesia católica, sino también el mismo ritual del bautismo, y dice, con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo, y después de este momento, pues el celebrante le pregunta a los papás que qué nombre quiere darle a los hijos, y pues es muy importante este momento, es un momento grande, es un momento significativo, porque los padres que están agradecidos en ese momento y orgullosos de cada uno de sus hijos, mencionan el nombre que le van a poner a ellos, y pues básicamente es el momento, uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. Que, que, o sea, qué tan hermoso, don Gildardo, que usted pueda llegar a su casa y decirle un nombre que valga la pena, que tenga un significado, que después la niña se sienta orgullosa de tener ese nombre, o sea, don Gildardo, en este momento quiero que se imagine a su nieta con 30 años, con 25 años, en el colegio, en la universidad. Bien linda, bien linda. Sí, bien linda, y adicional a eso con un nombre más hermoso. Porque miren ese porte que tenemos nosotros, que bello. Pues, hermano, gracias a Dios, ojalá la nieta no salga igual que el abuelito sin generar discórdia. Acá viene uno siempre a insultarlo, a uno lo insultan, ¿a qué? No, don Gildardo, usted sabe que lo queremos mucho, don Gildardo. Bueno, muchas gracias. Lo queremos mucho, ¿y usted qué opina de eso ya entonces, don Gildardo? ¿Va a cambiar el nombre que le van a poner? ¿Qué opina? ¿Va a dar consejo? ¿Va a llegar a decirle a su hija, no, pensemoslo mejor? Pues, mire, yo pienso que ustedes son muy buenos convenciendo. Y, pues, creo que sí me cambiaron la lengua por la alpargata. Me dejaron dando tres vueltas, hermano. Como si nada. Yo, pues, le voy a poner Clarita. Clarita. Ah, pues es un nombre hasta bonito, ¿cierto? Clarita Rupertina. Qué edad bella por San Ruperto. No, Gildardo, yo le metí un calvazo. No, no, acuérdese, hermano, que hay que respetar a los mayores, hermano. Mentira, don Gildardo, yo le voy a poner... Yo tengo 80 años más que usted, hermano. Le voy a darles un abrazo y le voy a decir, hermano, que piense y ore porque realmente nombre le quieren dar a esa niña. Qué nombre es digno para ella. En la oración también se darán cuenta. Dios siempre escucha a los que oran con fe. Entonces, don Gildardo, vaya, medite, haga un buen rosario, vaya al Santísimo, entreguenle a la niña a Dios y adicional a eso, dígale al Señor que tenga un buen nombre para que la niña sea digna frente a ti, que el día del bautismo, como dijo nuestro compañero Andrés, le den un nombre que sea el ideal para ellas. Bueno, don Gildardo, yo he pensado en todo el programa que, y es algo que verdaderamente me sorprende, es que ustedes ese día van a celebrar que tienen una nueva integrante en la familia. Y como nueva integrante, hay que agradecerle al Señor, ¿no? Pero, ¿cómo le van a agradecer al Señor? Poniéndole un nombre, con todo respeto, de quinta o poniéndole un nombre de una santa, de una insigne mujer en nuestra iglesia, ¿ah? Como es Clara Díazis, una gran mujer. Entonces, usted verá si le pone Clara Díazis, perdón, Clara en nombre de Santa Clara Díazis, o le pone, ¿cómo? ¡Brillis! ¡Brillis! ¡Ah! Es que, ustedes, acá, acá, sí, 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 sí me molestan mucho, mucho, me da como mucha impotencia. ¡Ah! Pero yo le voy a poner, entonces, lo vamos a poner, entonces, Clara, ¿cierto? Calma, calma, don Gildardo, respire, respire, respire. A mí me gustaría, a mí me gustaría, pues, entonces, ¿y ustedes qué piensan de Rupertina? Hermano, a mí no me gusta. Ah, bueno, Clara Brígida. Bueno, Clara Brígida, me suena más, pero póngale solo Clara o Clara, no sé, Clara Alessandra, esa está bonita, hermano. Bueno, bueno, sí, también, pero hay que discutir con Talia. ¡Ay, alma venda! Talia o Talía. Yo no sé cómo, es que, es que, cuando fuimos al registro civil, yo ni siquiera sabía cómo escribir esas cosas. Bueno, pero, don Gildardo, para, llegando o llegando a la conclusión, vamos a orar, vamos a orar también por usted, y por la familia, y por esa niña, porque yo sé que le van a poner un nombre digno, y pues, las personas que nos escuchan en los hogares, como don Gildardo está aquí, como ustedes nos escuchan, piensen muy bien, piensen muy bien cómo pueden dignificar a ese ser de Dios, a esa criatura, a los hijos, con un nombre, con un nombre digno. Te damos gracias, señor, también por este momento que nos has dejado compartir, básicamente porque don Gildardo está aprendiendo lo que es ponerle un bonito nombre a cada uno de nuestros familiares. Lo que tenemos que hacer hasta este momento es lo que hemos aprendido, es importante que usted, don Gildardo, aprenda que los nombres que escogemos para nuestros hijos, que esto no sea, luego, una tortura, sino que, por el contrario, sea para ellos un honor tener su nombre, y que, a su vez, la lleven con muchísima dignidad, don Gildardo. Bueno, y de hecho, don Gildardo, que el día de mañana esta niña no se lo tenga que ir a cambiar en la registraduría, que ella, hasta el final de su vida, esté orgullosa del nombre que tiene. Entonces, ¿qué opinas, don Gildardo? Ay, pues sí, sí, como que piensa, además, que, pues, claro, uno más o menos se entiende como claridad, ¿cierto?, como luz, pero eso de brilles, Alessandra, así como que no, uno no entiende como muy bien. Sí, yo como que le voy a poner clarita, y le voy a decir, pues, a Talía que, que miremos a ver que le cambiemos el nombrecito, a ver cómo hacemos. Listo, don Gildardo, me alegro mucho que haya cambiado su pensamiento, y bueno. Así, así le quitamos de una vez el dolor de cabeza al cura de la parroquia. Efectivamente, hermano, lo mejor puedo decir. Pero bueno, vamos llegando al final de nuestro programa, al final de este, de este, de este programa que traemos para ustedes. Traemos para ustedes, con Nicolás, con don Gildardo, con Andrés, con Mauricio acá en el máster, para que todos ustedes puedan, o sea, puedan participar y compartir también de todo lo que nosotros podemos brindarles acá con mucho amor. Y bueno, algo muy importante, ojo con eso, y don Gildardo, escúcheme bien. Tienes la barriga vacía para el 25 de septiembre. ¡Ay, yo ya sé como que lo que me va a decir! Excelente, díganos, díganos a ver. No, pues imagínense que por allá fueron a la finca, estaba yo jornaleando en estos días, y digo, ¡ay, precisamente! Como que fue usted, ¿cierto? Yo no me remembro como muy bien. ¿Se acuerda? ¡Claro! Yo lo fui a visitar. ¡Ay, Dios mío! Es que, el Festival Gastronómico en el Seminario Mayor Juan Pablo II. ¡Uy, no, hermano! Me pegó, mejor dicho, ¿no? Con esa energía, necesito que se la transmita a todos nuestros oyentes, para que efectivamente, el 25 de septiembre, vengan al Festival Gastronómico que se celebrará acá en el Seminario Mayor Juan Pablo II. ¡Oye, qué platos van a ver! Efectivamente, ya iba para allá, don Gildardo, ya iba. ¡Calma, calma! Vamos a tener una deliciosa frijolada, tamales, zancocho y carnita asada. ¿A cómo? Dirá usted a cómo, don Gildardo. Sí, porque el bolsillo está como berraco. Baratico, a 15 mil pesos. Y si no tiene con qué venir, ¿usted tiene con qué venir ese día? ¡En dos! ¡En dos patas! ¡En dos patas! Pues le tengo una mejor. Vea, si usted vive en Calarca, va a salir un bus de la Cristo Rey, va a pasar por la plaza y va a llegar acá al Seminario Mayor Juan Pablo II. Eso sí, vio un juezocito a las 9 de la mañana, disculpe. Otro del Sagrado Corazón de Jesús, otro de la Catedral Inmaculada y otro del Terminal, todos a las 9 de la mañana. Van a estar ahí juiciositos, juiciositos que los van a traer y esos mismos buses los van a regresar por la tarde. Pues a mí sí me toca, pues, venirme de Finlandia en bus hasta la Terminal porque usted sabe que yo voy por ahí. Es más, acá estoy perdiendo como el tiempo un poquito. Oiga, don Gildardo, vámonos a coger ese marrano mejor porque también va a haber una rifa de un marranito. Marrano, ¿y a cuánto está esa rifa? Esa rifita a 5 mil pesitos. Aunque no se va a celebrar el mismo día, vamos a vender las boletas y va a hacer acá una integración en familia. ¿Qué opina, Andrés? Que todos vengan. Me parece muy importante que cada uno de ustedes traiga, no solo se traigan a sí mismos, sino que traigan a cada uno de sus familiares y compartamos un rato muy agradable aquí con muchas presentaciones artísticas. Pues también es importante recordarles que la rifa que vamos a realizar va a ser el día 6 de octubre. ¿Y con qué juegas esa rifa? ¿Con qué lotería? Con las rifas de... Pérez, ya pregunto en el máster que me cogió acá. Mauricio, ¿con cuál? La lotería del Quindío. La lotería del Quindío, hermano. Ah, es que así, así. Las cuentas claras y el chocolate espeso, hermano. Bueno, vamos finalizando. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestra audiencia. Recuerden que el programa, como lo decía en el principio, se transmite todos los lunes a las 11 de la mañana por la Voz de la Esperanza. Un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga y los queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cada lunes a las 11 de la mañana, Él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado por estudiantes del Seminario Mayor San Juan Pablo II, para iluminar las realidades culturales y religiosas que se encuentran inmersas en la sociedad, como esos agüeros, o supersticiones que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Con Don Gildardo, nuestro personaje que atraerá alegría a sus hogares con el Evangelio. Pues Él dijo, ellos dijeron, pero ¿quién tiene la verdad? Cada lunes, 11 de la mañana. Él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Es un programa orientado por estudiantes del Seminario Mayor San Juan Pablo II, para iluminar las realidades culturales y religiosas que se encuentran inmersas en la sociedad, como esos agüeros, o supersticiones que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Con Don Gildardo, nuestro personaje que atraerá alegría a sus hogares con el Evangelio. Pues Él dijo, ellos dijeron, pero ¿quién tiene la verdad? Cada lunes, 11 de la mañana. Él dijo, ellos dijeron, ¿quién dijo? Por la Voz de la Esperanza.fm El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm .fm .fm